Los que recurren a mí. Esta es la primera etapa. Es decir, Dios conforma, que en esta cultura se llama Saguna, conforma con atributos, personal. Primera etapa. La primera etapa generalmente para la mayoría de las personas es el de recurrir a un Dios personal, que es lo más fácil porque es una forma de asociar a un Dios como si fuese una persona y por eso lo representamos como una persona antropomórfico. A nivel emocional da un regocijo. Digo, no a todos, pero en el que hablamos cómo cada uno lo vive, lo ha vivido, en qué etapa está. Pero aquí es como si dijera que hay esas dos etapas. Una primera de contacto con un Dios personal, el que esté en la cultura de cada uno, y ese Dios psicológicamente hace bien porque recurre a una figura que es como un padre. Y entonces oro, me siento consolado, me siento escuchado. Y por eso dice, el que habiendo recurrido a mí. En este nivel hay varios beneficios. En esta cultura hemos hablado de Karma Yoga. Es este primer nivel. Recurro a un Dios personal que en esta cultura tiene también dos particularidades. Una, un Dios personal como único, pero también, y lo veremos en el capítulo 7, que hay una figura muy reconocida que es Dios como la totalidad del universo. Es decir, no con una forma única, sino con todas las formas. Esta no la tenemos en nuestra cultura occidental, generalmente. En la cristiana, este concepto de todo el universo no está tan claro en absoluto. Y precisamente la cultura védica, Vishnu, significa etimológicamente el que está en todas partes, el que está en todas las formas. Eso es lo que significa Vishnu. Entonces, ya de entrada, hay como dos formas particulares. Una muy personal, asociado a una deidad con forma antropológica, antropomórfica, y otra que ya no es antropomórfica, pero que tiene forma, que es la totalidad del universo. Asociado, por ejemplo, a una forma como el Shivalingam. El Lingam es una forma esférica en la que están contenidas todas las formas. Utilizo una forma, pero que son todas las formas. Es una visión muy diferente que decir, es este Dios particular al que adoro, al que me acudo a él. Sino acudo a una forma que es todo el universo. Bien, pero esos son como Dios conforma. El segundo paso, y lo explico ahora el segundo paso, dentro del primer paso está esa forma de Dios personal en la que utilizo una metodología, por decirlo de alguna manera, un estilo de vida que se llama Karma Yoga. Y en ese Karma Yoga ofrezco mis acciones y recibo las acciones, siempre teniendo presente a ese Ishvara en forma personal. Ofrezco mis acciones y recibo las acciones. Y a través de esa actitud me purifico ¿de qué? De los ragas y los gruesas, de las aversiones, de la obsesión con los resultados, que implica una forma de pensar que es muy particular y es el mundo es fuente de satisfacción e insatisfacción. Y por eso quiero manipularlo, por eso quiero controlarlo, por eso quiero que produzca lo que quiero en términos de mis deseos personales. Pero implica una forma de pensar y es esta. El mundo es realmente la causa de mi felicidad o infelicidad. Si tengo esa idea, lógicamente tendré ragaduesas, apegos y aversiones y querré, por lo tanto, manipular el mundo para mi bien. Quiero buscar el bien, pero lo hago otra vez de manipular el mundo. Es una idea falsa, operativa que todos tenemos, pero falsa. Entonces el primer nivel que implica karma yoga con un dios personal me ayuda a reducir los apegos y aversiones y a traer más objetividad a mi vida y a liberarme, librarme del apego y la aversión. Y todo lo que dice aquí, vita raga, ese raga es el apego, vaya y croda. El miedo viene asociado a estar pendientes, obsesionados por los resultados en la forma de raga y duesa. Entonces, si puedo emplear este método de karma yoga, puedo reducir, neutralizar los ragaduesas y por lo tanto el miedo y la ira. Y este es el primer nivel en el que hay un dios personal y tiene como beneficio una mente más ecuánime, que es la del yogui, que va neutralizando, va minimizando la subjetividad y la creencia de que el mundo es la fuente de satisfacción e insatisfacción. ¿Cuánto dura esa fase? Pues toda la vida. Porque la superación de los ragaduesas, pues requiere tiempo. El hacer mi objetivo requiere tiempo. Crecer requiere tiempo. Entonces siempre seré un karma yogui. Pero no es suficiente con eso. Hay otra etapa, la segunda etapa, que aquí también señala. La primera es, habiendo recurrido a mí como dios personal, librándote de todo esto del raga, el apego, el miedo y la ira. Ahora dice, puta ja, una vez purificado, a través de esto hay una segunda etapa. Y la segunda etapa es la comprensión. ¿La comprensión de qué? De que el mundo no es la fuente de satisfacción e insatisfacción. ¿Qué es entonces la fuente? ¿Dónde está la fuente de satisfacción e insatisfacción? ¿De qué dependo? De mí mismo. De mí mismo en el sentido profundo, de el sí mismo profundo, de la presencia ontológica. He de aprender a ver que no hay un dios externo que me vaya a salvar, que esa primera fase es temporal y que la tendré que superar cuando llegue el momento. Y esa segunda frase será la definitiva. Porque fijaros lo que dice. Puta ja, ñana, tapas. Qué bonita esta palabra. Ñana, tapas. Tapas. Por la práctica del ñana, de la comprensión, agataja, agataja, gata es ir, es participio y pasivo, habiendo ido, habiendo ido literalmente a mi naturaleza. Mientras que practico, una vez que practico la comprensión, ganaré la naturaleza de Dios, que es mi naturaleza. No son dos cosas separadas. Pero esto ya no requiere karma yoga, porque karma yoga es en la esfera de la acción. Sí, de comprensión de ciertas realidades y de valores y todo eso. Pero esta segunda etapa de ñana tapasa, como dice aquí, tapas de ñana, implica una comprensión de que yo soy la verdadera fuente de satisfacción, no el mundo. Y claro, eso como comprenderéis, por eso es una segunda etapa, porque hace falta superar ciertas tendencias y hábitos en la orientación que tengo, en la disposición que tengo. ¿Veis claro? Creo que es un verso muy claro, ¿no? Una segunda etapa en la que ya es por pura visión directa de algo que está en mí, que no es producido, que ya no es producido. Es algo que es que soy yo, que es una confianza en mi presencia. Y implica una conexión en un nivel práctico, digamos, aunque aquí no habla de ello, es la confianza insobornable en mi presencia ontológica. Lo que pasa es que no confiamos en esa presencia ontológica. Confiamos más bien en la ganancia o en el llegar a ser. Ya no solamente la ganancia en términos materiales, sino la ganancia en términos psicológicos del yo ideal. Es decir, si ponemos en la balanza, ahora mismo, aquí, ahora, miércoles, a las 2 de la tarde, ¿qué es lo que valoras más? Si haces un examen de conciencia, probablemente digas, si ponemos en una balanza, en un lado de la balanza, la presencia, tu presencia, el valor que tengo por la presencia, y en el otro lado de la balanza, lo que me gustaría llegar a ser en términos de ideas, de yo ideal, es decir, de imágenes, me gustaría ser este hombre rico, este hombre sabio, estas posesiones, estos logros. Lo que me gustaría ser en términos de imágenes, de ideas, que implica mente, mente. ¿Qué creéis que pesaría más? ¿El mundo de las ideas de lo que voy a ser o mi presencia actual? ¿Qué creéis que pesaría más? La presencia, el valor por la presencia, tiene importancia para nosotros, de nuestra presencia. Por ejemplo, estamos aquí ahora, ¿no? Y veis las caras de cada uno y por la imagen, pues te viene una impresión, ¿no? Por ejemplo, miro a Rodrigo y amplio la foto y veo que sonríe y me da una impresión. No ha hablado nada, no ha dicho nada, pero por su imagen irradia algo, ¿verdad? Esa irradiación no sale de la nada, sale de su presencia. Aunque no habla nada, aunque no diga nada, aunque yo no sepa nada de él, su presencia me está indicando algo, ¿sí o no? Es decir, que la presencia tiene un valor, lo que pasa es que no sabemos valorarla. ¿Nuestra presencia la valoramos? ¿El hecho de ser? ¿Le damos un valor a que eso tiene que ver con nuestra satisfacción interna? ¿O decimos, va, no, enseguida nos desconectamos de ese sentido de ser y decimos, no, 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 venga, más peso a la balanza de las ideas, de lo que voy a conseguir, del tener, del llegar a ser? Generalmente por nuestro acondicionamiento solemos dar más peso a la balanza del llegar a ser, del tener, de las ideas mentales. ¿Qué se le va a hacer? ¿Es así? Entonces hace falta invertir realmente porque las ideas, las expectativas, las imágenes son muy volátiles, son muy efervescentes. Sin embargo, la presencia, el estar aquí y ahora irradiando lo que soy, eso es lo real, es lo real. Entonces he de aprender a valorar eso. Esto es Ñana Tapasa, la segundo nivel. Y Ñana Tapasa ya implica un tipo de Dios que no es personal, que se llama Nirguna, sin cualidades. Y ese Nirguna no es nada más que el sí mismo. Ahí ya no hay Dios personal, ahí no hay cualidades, ahí no hay atributos. Quien comprende esto, gana mi naturaleza, estableciendo la ecuación directa de que la identidad de Dios y la del individuo es exactamente la misma. No hay dos caminos. La realización individual es la misma realización que la de Dios. Creo que es un verso también perfecto, que describe muy bien todo esto.